Muy buenos días, hoy día es miércoles veinte de enero, segundo programa del dos mil veintiuno, este es el programa de IACLE a través de Franja Visual Radio, como todos los miércoles, pues hoy día es miércoles de contactología en Franja Visual y tenemos otro tema del cual vamos a conversar el día de hoy, nuestra invitada el día de hoy viene de México, ella es la licenciada Rosalía Ramírez Jaimes, ella es optómetra egresado del Politécnico Nacional de México, tiene un diplomado también en visión binocular de la Universidad de Aguascalientes, es docente del programa de optometría de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ha tenido obviamente varias capacitaciones y participación intensa académica, ha hecho parte también del grupo de el consenso mexicano de educación en lentes de contacto, hace un poco antes de fin de año hicimos una reunión en la que también estuvo Rosalía y ella está actualmente de coordinadora general de la licenciatura, así que vamos a conversar con ella el día de hoy de algunas cosas interesantes, ya les vamos a comentar el tema del día de hoy y ellos nos van a contar a través de Rosalía, nos van a contar la experiencia que han tenido en tratar de hacer una condición propositiva del uso de lentes de contacto, así que Rosalía, muy buenos días, los micrófonos del programa de IACLE, a tus órdenes. Muchísimas gracias Guillermo por la invitación y la consideración a mi persona y para participar con ustedes, este, dando a conocer algunas actividades que realizamos en la, en la universidad, precisamente para fomentar lo que es la salud visual a través de la ayuda de los lentes de contacto. Sí, porque regularmente y el tema de hoy, por ejemplo, es cómo educar a la población en el uso de lentes de contacto, ¿no? Cuando pensamos en lentes de contacto, pensamos en que tenemos el lente en sí, conocemos cómo adaptarlo, etcétera, pero ¿qué sucede del otro lado, no? ¿Qué sucede cuando el grupo que estoy preparando para hacer futuros profesionales requiere, pues, de una condición que proponga al paciente la posibilidad de corregir su defecto visual de alguna forma, que requiere varias variables adicionales, si las vamos a conversar el día de hoy, como el tiempo, los insumos, equipamiento, por ejemplo, para poder hacer un examen, digamos, como debería hacerse para que de alguna manera garanticemos el éxito de la adaptación. Y entonces, el día de hoy vamos a conversar de cómo educar a la población en el uso de lentes de contacto, ¿no? Porque nosotros asumimos que el paciente sabe que es un lente de contacto y ocurre precisamente, y vamos a ver que de forma muy interesante, la universidad realizó algunas encuestas y algunos instrumentos para poder captar información respecto a los pacientes y luego respecto a la satisfacción, y vamos a ver los resultados que me parecen muy interesantes que ellos han podido implementar en su programa optometría y en el manejo que están teniendo. La universidad, y esto nos va a contar en más detalle, Rosalía, es la universidad autónoma de Sinaloa, está adscrita al Hospital Civil de Culiacán, que es donde los chicos de optometría hacen su práctica. Cuéntanos un poco más en detalle cómo funciona esta sinergia de trabajo multidisciplinar, Rosalía. Sí, claro, gracias. Mira, la licenciatura en optometría en la Universidad Autónoma de Sinaloa nace a petición del servicio de oftalmología, entonces nace y empieza a tener actividades clínicas de la mano. Entonces, acá nosotros, la práctica se lleva a cabo de esta forma. Los pacientes asisten a consulta de primera vez con los médicos oftalmólogos. Ellos son los que canalizan al paciente hacia el departamento de optometría y entonces nosotros nos encargamos de la revisión de refracción, visión binocular y lentes de contacto, entre otras actividades de optometría. Entonces, aquí es donde nosotros a veces observamos que los pacientes no tienen información completa, es decir, a veces por las cuestiones de tiempo, el número de consultas que se programan, las horas de prácticas asignadas en un espacio clínico, que es como lo es el hospital, a veces no tenemos el tiempo suficiente para hacer la sugerencia o bien llevar a cabo una consulta completa con todos los requisitos que se requiere en una excelente adaptación de lentes de contacto, ¿no? Y observábamos también que nosotros perdíamos a los pacientes, ¿no? En este tránsito por las cuestiones de las consultas, primero a oftalmología, después a optometría de refracción y luego tener una segunda o tercera necesidad de volver al paciente para consulta de adaptación de lentes de contacto, pues resultaba algo complejo. Claro, y el factor de repente, el factor tiempo o el factor, por un lado yo, lo que te acuerdo a lo que comentas, pues principalmente el factor tiempo, ¿no? Generalmente en el hospital, pues hay una asignación de tiempos por, digamos, ya protocolares y esto, pues de alguna forma lo que va a limitar significativamente es la posibilidad de poder comentar al paciente el problema que tiene. Entonces, tenemos en el punto de partida lo que mencionabas, pues que muchas veces esto es similar en otros servicios donde los estudiantes llegan a hacer sus prácticas, donde lo que ocurre es que el estudiante por temas de densidad de pacientes o la cantidad de pacientes a atender, pues no tiene la oportunidad de recomendar por un lado o hacer pruebas por otro lado para el paciente y como tú dices, citar al paciente en una siguiente oportunidad a veces es difícil de hacerle el seguimiento, ¿no? Sobre todo cuando el estudiante está en la fase de formación en la cual de repente rota por el servicio de, digamos, en una frecuencia diferente que podría, que podría producir pues que el paciente no esté disponible en el momento que yo sí pueda verlo, ¿no? Así es, así es, y entonces es ahí donde se se cae, ¿no? En la en la no congruencia de número de son profesionales, profesionistas, perdón, este deben tener la destreza, la habilidad y el desarrollo de todo, de todas sus capacidades para atender a los pacientes, ¿no? Y en el caso particular de estas prácticas que ustedes tienen es hospitalarias, el manejo en la parte de optometría es un área específica y ustedes tienen asignado, porque lo que te acuerdo que lo comentabas, el paciente llega al área de oftalmología y oftalmología lo remite a optometría para la valoración de visión, visión binocular y determinación de error refractivo, que es la posibilidad donde el que está a cargo podría ser la recomendación de, y luego regresa a oftalmología para, digamos, la disposición final del paciente, para que de acuerdo a eso se indica, pues, la fórmula de refracción, se le indica al paciente la posibilidad de usar lentes de contacto, ya en esa etapa, por ejemplo, no se sugiere. Sí, no, la sugerencia acerca de lentes de contacto la realiza el área de optometría, ahí sí la tenemos esa competencia y entonces es ahí donde, por ejemplo, a veces por espacios o por tiempos de horarios de práctica nos vemos limitado. Nosotros tenemos, por ejemplo, un área pequeñita de espacio y entonces eso nos limita a estar viendo al paciente en la parte refractiva y posteriormente a continuar la valoración en el área de lentes de contacto. Y después de que los adaptamos con lentes de contacto, tenemos que regresarlos a la valoración, ahora sí, de oftalmología para que corroboren que todo está en orden y que se cumplen los objetivos que se que se tienen, ¿no? Al tratar a los pacientes. Sí, es un vaivén de pacientes ahí. Claro, y en el ámbito hospitalario lo que tú me comentabas es que pues recibes al paciente para una consulta básica y muchas veces en ese trayecto pues lo que sucede es que la posibilidad de una prueba de lentes de contacto o la adaptación se trunca simplemente en la consulta básica y a veces la quizás a veces sucede que ni siquiera existe esa posibilidad de recomendación por temas de tiempo en el paciente, ¿no? Así es, así es. Y se detectan varias, varios puntos además de ese de que por el tiempo y el espacio. Muchas veces los pacientes traen una idea o inclusive los mismos médicos tratantes, por ejemplo, en este caso los ophthalmólogos a veces tienen ciertas ideas erróneas respecto a los lentes de contacto. Hay pacientes que no, no, ni por error consideran la posibilidad de de utilizarlos, ¿no? También esa desinformación por parte de la población genera que que la afluencia de pacientes en los espacios clínicos escolares disminuya también bastante, ¿no? Y y pues esa es una gran problemática que que yo no sé si las demás universidades lo tengan, pero por ejemplo nosotros en Sinaloa sí lo teníamos, bueno, lo teníamos, creemos que lo estamos superando. He tenido oportunidad de visitar en algunos los países más, la escuela de optometría de alguna forma más importantes de la región y yo creo que el problema es similar. Si bien ustedes tienen una gran ventaja que por lo menos tienen pacientes que pasan y rotan por el servicio, lo cual es muy buena oportunidad para el profesional en formación y en algunos casos, por ejemplo, no hay clínica, ¿no? Digamos que esta esta parte sería la clínica, porque regularmente tenemos dos espacios, el de simulación, que es cuando ellos interactúan entre ellos, viendo viéndose ellos como cambiando roles, paciente examinador y viceversa, que es una alternativa inicial de formación o de de digamos de práctica, que es que es mucho de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en esta etapa de pandemia, donde el estudiante pues no tenía la posibilidad de acudir a la clínica porque todo estaba, digamos, bloqueado. Y la otra parte es cuando hay clínica, ¿no? O sea, cuando además de la práctica inicial, por convenio, el estudiante va a algún lugar, sí, hacer una rotación de clínica, o la universidad tiene su propia clínica, ¿no? Donde se hace consulta, donde hay profesionistas de staff, que son los que están a cargo de cada una de las áreas, vamos a poner, por ejemplo, en el caso específico de lentes de contacto, hay un docente que es el encargado de esa área, con el cual rota el estudiante en ese momento, y los pacientes que son remitidos de, digamos, de la refracción o de pacientes de la parte básica, pasan y rotan por la consulta de lentes de contacto para una prueba. Claro, esto también involucra, pues, que haya el espacio-tiempo, que haya el recurso, que haya ciertos factores que favorezcan esta condición, ¿no? O este condicionante. Pero, como tú mencionas, muchas veces ocurre que es más un tema de simulación, en un grupo significativo de escuelas que no tienen clínica, es un tema de simulación, y como no tienen, digamos, el espacio, porque son, de repente, instituciones privadas, no tienen el espacio para que el estudiante rote en una institución de salud pública, pues, se limita también mucho la posibilidad de práctica, ¿no? Yo creo aquí, lo veo como la ventaja inicial de tener el lugar para hacer la práctica y tener los pacientes para la práctica, porque en algunos casos tienes la infraestructura, pero los pacientes no llegan, ¿no? Entonces, creo que ustedes tienen el modelo, digamos, correcto, pero toca, de repente, entender algunas cosas que permitan que en esa fase en la cual, entre comillas, se pierde un paciente, pues, se pueda canalizar de otra manera, ¿no? Así es. Sí, de hecho, efectivamente, nosotros contamos con los pacientes, como bien lo comentas, y este, el detalle nada más era mantenerlos, ¿no? Como que invitarlos a que conozcan el área de lentes de contacto y nos permitieran también realizar pruebas respecto a ello, y obviamente, pues, hacer adaptaciones y obtener nuestra práctica clínica. Y, y pues, por ello, y no, y las observaciones que hicimos, pues, fue que desarrollamos algunas, algunas de las cuestiones que hemos platicado aquí. Ok, que vamos a ver también más adelante los cuestionarios, las encuestas que ellos han presentado a los pacientes, y cuáles han sido los resultados, que son bastante interesantes, porque tenemos dos momentos, ¿no? Uno previo a la pandemia, pandemia, y otro durante este etapo de pandemia. Eh, cuando se piensa en la adaptación de lentes de contacto, siempre se piensa en barreras, se establecen parámetros de que la barrera es el paciente, porque no quiere, porque no sabe, porque el precio es un condicionante, condicionante de decisión también. Y por otro lado están los profesionales, porque muchas veces el estudiante dice, no, los pacientes no quieren usar lentes de contacto, ¿no? Entonces, ya en esa situación de negativa de ambos extremos, pues, la posibilidad de una adaptación de lentes de contacto se pierde, ¿no? A pesar de yo tener la información como se muestra en esta imagen, o tener, digamos, el recurso para las pruebas, el estudiante no es proactivo hacia los lentes de contacto. ¿Cómo estimulan ustedes la proactividad en sus estudiantes? Nosotros a los chicos los invitamos mucho, bueno, cuando ellos realizan sus prácticas entre ellos, que son pacientes con ellos mismos, conocen, conocen, tienen contacto con los lentes y entonces ellos desarrollan el gusto, el interés, y empezamos a desarrollar algunas actividades en las cuales invitamos a los pacientes a conocer los lentes de contacto. Cuando nosotros salimos, por ejemplo, a las actividades fuera de los campos clínicos del hospital y nos vamos a las comunidades, ahí es cuando nosotros invitamos, sugerimos los tratamientos, observamos los casos más interesantes que son indicados los lentes de contacto como la mejor opción de tratamiento, y entonces los muchachos ya empiezan a tener esa inquietud. Aquí a veces nosotros tenemos un poquito más de problema, no tanto con los estudiantes de optometría, sino más bien con los residentes de oftalmología, que es con ellos con los que a veces se tiene cierta aversión al tratamiento con lentes de contacto en diferentes áreas. Por ejemplo, en oftalmopediatría, a veces tenemos un poquito de discrepancias en cómo tratar algunos casos, y detalles así, aunque a pesar de que se tienen esas diferencias en cuanto a las opiniones respecto a los casos, casi siempre salimos triunfantes los optometristas en algunas sugerencias, porque pues nosotros conocemos las bondades, ¿no?, del lente de contacto en en ametropías altas, por ejemplo, que a veces hay chiquitos que requieren esos tratamientos y se les están no dando, ¿no? Entonces, ahí es donde donde los chicos estudiantes de la licenciatura todavía se motivan un poquito más a a las adaptaciones lentes de contacto. Sí, porque es como, no sé, son son dos corrientes filosóficas que discrepan, ¿no?, porque no es que, digamos, la posición de ellos sea incorrecta, sino que el enfoque filosófico de su posición, en algunos casos, es incorrecta, como tú dices, luego, al plantear la necesidad de, por ejemplo, en casos como ampliopización por anisometropía, por ejemplo, ¿no?, en el caso de tener que corregir un ojo en un paciente anisométrope, hay ciertas situaciones en las cuales, o pacientes con, este, digamos, anisometropías, pero que tienen la característica de ser hemétrope y defecto reflectivo del otro ojo, que obligan, de alguna manera, sí, a la adaptación de lentes de contacto, porque es la única forma, sobre todo, en valores que produzcan, pues, tendencia aniseiconia, van a producir, pues, ampliopización, ¿no?, porque se va a establecer un criterio de confusión, supresión, para finalmente ampliopizar ese ojo, y entonces, a sabiendas de lo que va a pasar, estamos condenando al paciente a una ambiopía, ¿no?, si tenemos la herramienta a la mano y la podemos usar, pues, el beneficio es para el paciente. Yo he encontrado también esas, esas discusiones filosóficas respecto, por ejemplo, con el tema de control de miopía, respecto a cosas como complicaciones, úlceras, ¿no?, que tú dices, bueno, pero es que las úlceras existen, sí, no podemos negarlo, pero desde el punto de vista de prevalencia, pues, los valores de aparición de úlcera, pues, son similares a los que tiene la cirugía refractiva o lo que pudiera tener la catarata, o sea, son muy pequeños, ¿no?, entonces, una adaptación responsable minimizaría el riesgo, pero estamos hablando que en este tipo de escenarios las barreras, pues, parten desde nosotros, ¿no?, o sea, nosotros los, los, digamos, los actores principales de ese problema y la otra cara de la moneda es informar, ¿no?, informar con, con evidencia científica que estos tratamientos o estos manejos, pues, son lo que indica la regla para el manejo del paciente, porque ya no es lo que dices tú, lo que diga yo, si no es lo que dice la bibliografía respecto al uso de lentes de contacto en ciertas condiciones visuales que hacen su uso absolutamente necesario, ¿no? Así es, así es, y, y, pues, hablando, pues, ya de barreras también todavía mucho más palpables, pues, volvemos a la población, ¿no?, la población desconoce completamente de, de esta ayuda óptica, a veces, y entonces, pues, no quieren o no aceptan los tratamientos, ¿no?, y, pues, ahí es donde entra nuevamente, entramos nuevamente con la, con tratar de romper esas barreras y, y, y fomentar las, las adaptaciones que conozcan los pacientes por lo menos el, el ente de contacto, ¿no? Claro, es un, es un buen punto porque no será el cien por ciento, pero ya comienzas a, digamos, desmitificar ciertos aspectos que los pacientes pudieron haber tenido, ¿no?, como que yo creo que esto ocurrió en todos los países, que el lente se les va a ir al cerebro porque se va para atrás, ¿no?, cosas como, como esas que pueden sonar muy, muy, este, muy triviales, pero que para el paciente, pues, pueden ser una, una gran preocupación, entonces, eso significa que podemos tener una mayor comunicación, una mayor información, y yo veía lo que ustedes han realizado en función a lo que me interesa, y tienen una estrategia bastante enfocada en la información, ¿no?, porque como tú me comunicabas, socializar el uso de lentes de contacto, utilizar de repente hasta infografías como la que se muestra en la, en la diapositiva, que permitan que el paciente durante su momento de espera pueda informarse parcialmente a algún estudiante que pueda pasar y conversar con los estudiantes, con los pacientes, porque a veces, como tú decías, el tiempo, la secuencia de atención a veces es crítico, pero en algún momento el paciente espera, y ese tiempo muerto podría de repente utilizarse positivamente para ciertas recomendaciones, y vamos a ver que ustedes los han usado también para, para hacer encuestas, ¿no? Esta estrategia de información es una condición del programa, es una condición de, de la universidad, es una condición, una estrategia que parte de la, la observación de ustedes mismos, de la realidad alrededor de los lentes de contacto. Así es, sí, surge ahí de, por la inquietud de, de, del maestro de lentes de contacto y de los pasantes adscritos a, a él, asignados a este, a este profesor, ¿no? Entonces, observábamos, te digo que, que no teníamos muchos pacientes para, para las prácticas, y entonces dijimos, tenemos que aumentar el número de pacientes específicamente para el área de lentes de contacto, y entonces empezamos a desarrollar, por ejemplo, materiales gráficos colocados en las salas de espera. Ahí constantemente están los pacientes circulando en, en esas áreas, y entonces está la información acerca de lentes de contacto con con algunas preguntas muy sencillas acerca de, se les pregunta en el póster, si conocen o contacto, y si saben quiénes los pueden utilizar, y a, ahí damos la respuesta, ¿no? Y con imágenes y demás. Eso aunado a que, de, los chicos de servicio social también apoyan en cuanto a pláticas, ahí en el área de, de sala de espera, y entonces platican acerca de los lentes de contacto, las bondades que ellos tienen, etcétera, etcétera, y entonces los pacientes ya empiezan a tener una inquietud o una curiosidad, ¿no? Por ejemplo, algunos padres de familia acerca de si se puede tratar a su hijo, o el, si es el paciente el que asiste, si es la persona, en automático también dice, yo podré utilizar lentes de contacto, y entonces ya empieza a surgirles la inquietud, y entonces hemos, debido a esto, observado que los pacientes ya no nada, ya no esperan a que, a que se los propongan los estudiantes de optometría o los residentes de oftalmología, sino que ellos mismos ya preguntan, ¿no? Y están preguntando, oiga, yo puedo hacer, puedo usarlo, una chica me hizo una, una serie de preguntas, y entonces yo quiero saber si yo puedo utilizarlo. Y así es como hemos incrementado, además del trabajo que te comentaba, que hacemos en escuelas de preparatorias, secundarias, y algunas comunidades a las cuales salimos a hacer brigada de atención optométrica, y también ahí damos estas pláticas y llevamos material gráfico para que surjan las inquietudes dentro de la población. Interesante, porque, por ejemplo, aquí podemos ver uno de los cuestionarios que ustedes manejan, que es un cuestionario de información, comentándonos un poquito más respecto a este cuestionario. Tenemos los dos cuestionarios que ustedes usan, este primero, por los ítems, es básicamente respecto a la información y el uso de lentes de contacto, y el otro cuestionario, pues va a ser un poco más orientado a la satisfacción. Coméntanos un poco respecto a este primer cuestionario que ustedes usan, cómo lo administran, lo administran en esos espacios, lo administran vía remota, cómo hacen para su recopilación de información. Sí, este cuestionario, este primer cuestionario, lo realizamos en el área de espera del hospital, cuando el paciente tiene el tiempo muerto y está sin actividad, y nos puede ayudar, nos colabora con resolvernos, contestarnos perdón estas preguntitas, y entonces el paciente, después de que le preguntamos si sabe qué son los lentes de contacto, si sabe quién los puede usar, si este, si conoce la edad de inicio, por ejemplo, o este, de lentes de contacto, y si él usa lentes de contacto, y de acuerdo a sus respuestas, la última es una invitación, y usted estaría dispuesto a hacerse una prueba de lentes de contacto, y la mayoría de los pacientes dicen que sí. Entonces, este, nosotros, después de que el paciente ya tiene esta invitación, y ya más o menos les fuimos respondiendo las preguntas, o sea, porque nosotros hacemos la pregunta y se las respondemos, ¿no? En caso de que no la sepan, y entonces el paciente ya acepta, acepta realizarse una prueba de lentes de contacto. Entonces, este, esto es lo que nos ha incrementado bastante las, las, bastante las consultas, y entonces, este, posteriormente es que viene el segundo cuestionario, en base a la satisfacción. Bueno, porque en este cuestionario, por ejemplo, claro, uno podría decir maliciosamente, ah, pero qué fácil, esto lo puede hacer cualquiera. Sí, efectivamente, esto lo puede hacer cualquiera, no se trata de inventar algo que no existía, sino que es un cuestionario que apunta específicamente a informar a los pacientes que tienen, o que van a pasar por la consulta, y que tienen alguna queja visual, que dentro de las opciones de corrección podrían estar los dispositivos ópticos llamados lentes de contacto, y que van a irse adaptando a cada una de las necesidades visuales, perdón, que tenga el paciente, dependiendo de la edad, si es que ya los usó o no, si es que está dispuesto a probar, porque muchas de las encuestas o de los artículos clínicos que reportan información respecto a esto, hablan exactamente de lo mismo, ¿no? Que, que si tú eres proactivo a probar un porcentaje significativo de pacientes acepta la prueba, cerca entre el 80 y 85 por ciento de los pacientes acepta la prueba, y un porcentaje significativo de ese grupo se adapta finalmente a los lentes de contacto. En este cuestionario número dos, básicamente estamos enfocados un poco más a la parte de satisfacción, ¿no? O sea, ya después de haber sido prácticamente adaptados, como recoger información, como hacer un feedback de la información que se ha dado durante la consulta. Cuéntanos un poco más el enfoque de este segundo que ustedes tienen. Sí, bueno, con esto nosotros lo que pretendemos hacer es que el paciente, una vez que ya se le dio información personalizada, porque los cuestionarios los realizamos de manera personalizada, los pasantes de lentes, de adscritos al lente de contacto, al lente de contacto, perdón, ellos realizan las encuestas vía, a través de un cuestionario Google, y entonces ellos van sacando gráficas y van obteniendo sus resultados, y en base a estos resultados, y en base a las invitaciones aceptadas, nosotros realizamos las adaptaciones, el paciente tiene ya contacto con los lentes, nota el profesionalismo que requiere una consulta para lentes de contacto, presta atención, se le habla de la seguridad del dispositivo cuando este es bien manejado y demás, y entonces el paciente ahí mismo va contestando la encuesta, lo iba en una tablet, va contestando sus, sus, este, las respuestas, y efectivamente hemos encontrado cosas bastante interesantes, porque los, los, los pacientes ya no tienen ese temor, o ellos mismos se dan cuenta de algunas cosas que, que tenían como idea y no lo son, ¿no? Ellos mismos palpan los, las, este, las falsedades que pudiera haber o, o de sentirse a través de los lentes de contacto, o por los lentes de contacto. Y, me parece interesante porque tú me, tú nos comentabas que, que lo hacen con una tablet en tiempo real en el paciente que espera, lo van como, como entrevistando, como encuestando, de tal forma que ellos puedan tener la información en un, a una plataforma como la de Google Forms, que hace que la colección de la información sea más fácil, ¿no? Porque yo la tengo toda centralizada, así que ayudamos un poco al planeta para evitar el uso de tanto papel. Este, ¿cuánto tiempo toma diligenciar un cuestionario, por ejemplo, en promedio? O sea, el, el tiempo que, que invierte el estudiante, porque de acuerdo a las preguntas que son más de característica abierta, ellos le dan una información previa al paciente, o se basan en lo que tienen ustedes, por ejemplo, en la sala de espera, donde hay infografías, donde el paciente recoge parte de esa información, o el estudiante, o el, o el, el pasante de servicio social, le comenta al paciente que, este, que es un lente de contacto, para qué sirve, en qué, bajo qué necesidades de visión, etcétera, y luego le hace una encuesta. Sí, hacen una, una invitación general, se acercan a la sala de espera, hacen la invitación a, a participar, a, a participar en la, en la, en las respuestas de esta encuesta, y se les dice que es acerca del tema de lentes de contacto, y cuando les dice uno lentes de contacto, todos voltean a ver el póster, y empiezan como que a leer, como, como cuando les vas a hacer un examen a los estudiantes, y empiezan a ver, y este, y, y es así como, como lo, hacemos la invitación a los pacientes, y entonces empiezan a, a realizar los chicos las encuestas, y en realidad es, son, son muy rápidas, porque las respuestas son de sí o no, sí o no, y este, y, y listo, esto se realiza en, no sé, cinco, seis minutos por, por paciente. Ahora, también es, este, los chicos son muy selectivos, ya empiezan a, a desarrollar ojo clínico, ¿no?, como para que, no le realizan tampoco a todas, a todos los pacientes, como que tienen un rango de edades que, que, que consideran que pudieran ser más viables, ¿no?, las adaptaciones en los lentes de contacto, de lentes de contacto, y entonces escogen pacientes en rangos de máximo 60 años de edad, ya más adelante ya no, no, no los, no los entrevista. Su muestra intencional, no aleatorio. Bueno, porque son los, el grupo, digamos, el grueso de la adaptación de lentes de contacto, pues, el que de alguna forma está en ese rango, ¿no?, el paciente ya muy adulto, muy mayor, pues, definitivamente va a tener condiciones como ojo seco, o condiciones oculares, o enfermedades oculares asociadas, que de repente hagan incompatible la posibilidad de un buen uso de lentes de contacto. Entonces, no digo que no se pueda, sino que probablemente sea mucho más difícil que puedan tener un paciente exitoso. Este es un resumen de lo que tú me comentaste de las encuestas, ¿no?, de las encuestas que realizaron. Vemos en este primer, en este primer gráfico el periodo de tiempo que fue agosto 2018 a julio 2019, prácticamente un año de seguimiento de encuestas a 1,584 pacientes, pues, detállanos un poquito más respecto a estos resultados que estamos viendo en la diapositiva. Sí, estos pacientes, bueno, un gran porcentaje son pacientes de asistentes a la consulta de oftalmología del Hospital Civil de Culiacán, y otro tanto de ellos son, corresponde a las brigadas que realizábamos. En estas ocasiones, en este año, fuimos a principalmente a escuelas preparatorias. Entonces, se hace cuenta que las laboratorias que se examinaban en determinada escuela, ¿no? Como la tarea era examinar refractivamente a todos los pacientes, bueno, pues, de todos los pacientes que checamos refractivamente, 326 eran posibles casos de adaptaciones para lentes de contacto debido a las condiciones refractivas, es decir, cierta cantidad de ametropía, condiciones de anisometropías, etcétera. Entonces, de esos 326 posibles pacientes de lentes de contacto, solamente acudieron 113 en ese año a la revisión, a la consulta y a la adaptación de lentes de contacto. Esto, pues, nos representaba el 34% de la población que era posiblemente candidatos a usarlos, y que, pues, finalmente no, no todos aceptan, ¿no? Todavía. Este, ¿tienes los datos del agosto 2019 también ahí? Sí, estos son los datos ya de, bueno, lo que quedó del 2019 y mediados del 2020, ¿no? Que ya involucró, pues, el año de la pandemia. Así es. Ah, bueno, este fue el año que nos llamó mucho la atención porque, y nosotros iniciamos actividades en agosto del 2019, pero tuvimos que frenar en marzo, ¿no? En marzo frenamos las actividades, ya no tuvimos brigadas, ya no tuvimos, este, consulta, y los jóvenes, pues, ya tampoco estuvieron en contacto con los pacientes, pero a pesar de ello, nosotros realizamos todavía mil, mil 197 encuestas, y de esas, 210 eran posiblemente pacientes, posibles candidatos a lentes de contacto, y finalmente solo acudieron 97 a las adaptaciones, pero esto en porcentaje nos marca un mayor nivel de porcentaje, y nos estaría diciendo, o nos estaría prospectando, que tal vez si nosotros hubiéramos tenido un año normal, ¿verdad? Con la actividad como estábamos realizándola, pudiéramos haber mejorado nuestros números en cuanto a las prácticas y adaptaciones en lente de contacto. Y, pues, eso es lo que... Sí, porque lo que se ve ahí, a priori, es que, este, a pesar de ser casi 500, 400 pacientes menos, sí, debido a, obviamente, a las razones obvias de tener menos posibilidad de atención, etcétera, el porcentaje de pacientes que decidieron, pues, ir a la adaptación propiamente, es muy significativo, ¿no? Es 46%, claro, de 97, de 210, pues, es un 46%, es todo muy cercano a la mitad, ¿no? O sea, regularmente muchos pacientes te dicen que sí, pero ya un número mucho menor se termina adaptando, ¿no? Ya estamos hablando de 16, 18% de adaptaciones, pero en este caso la probabilidad de adaptación es mucho más alta. Ustedes han hecho algún, han cruzado, han hecho algún análisis preliminar de, de la razón de que este grupo de pacientes, por ejemplo, de este año, o de lo, perdón, del año en el cual la pandemia tuvo una influencia, aportó características nuevas, aportó la posibilidad de que la mascarilla, por ejemplo, le empañaron los antiguos a los pacientes, o que el paciente, porque ha sido paradójico, porque en muchos casos los pacientes, usuarios de lentes de contacto, en ningún momento los dejaron, al contrario, estuvieron muy atentos a renovar sus lentes cuando tuvieron que hacerlo, más el, las llamadas de los pacientes eran más por la posibilidad de cambiar y se había, y se había la disposición a tener más que a decir, no quiero usarlos. Sí, este, no, fíjate que no, no hicimos un análisis así como tal de, de por qué pudo haber, haber, habemos encontrado estos resultados, no, no tal cual, pero sí acerca del uso de los cubrebocas al inicio y las mascarillas antes de suspender actividades y todo eso, sí era, era algo que, que la mayoría de los pacientes, este, estuvo manejando y probablemente sí haya sido una, una, este, condición para, para, para obtener estos resultados, lo más probable es que sí haya sido eso. Sí, porque, que mucha gente o muchos pacientes, incluso una paciente, me, me escribió un día y había renovado sus lentes en medio de la pandemia, preguntándome si su esposo podría usar lentes de contacto, porque decía, por ejemplo, me dice, cuando él tiene que ir a trabajar, este, los días que, hacía teletrabajo, pero algunos días de la semana tenía que ir a, a la oficina, porque habían ya periodos en los cuales, pues, se atendía, se rotaba, ¿no? Entonces, de diez personas que eran en una oficina, pues, un día lunes y martes iban tres, el miércoles y jueves iban cuatro, y los siguientes días iban tres más, y rotaban de esa forma su estadía en la oficina para reducir la, la, el aforo de pacientes, pero en ese tipo de escenarios, yo creo que la contactología, pues, ha, ha, ha mostrado ser bastante eficiente e incrementar la calidad de día de los pacientes. No sé si tú opinas exactamente lo mismo o, o tengas algún aporte. Yo opino que efectivamente los pacientes quieren comodidad. Dentro de las comodidades que buscan, pues, sí, ya el simple hecho de colocarnos un cubrebocas, ya nos sentimos nuevamente alterados, luego cargar los lentes, luego cargar caretas, luego tener que ir armados como Terminator, ¿no? Así con el gel, el spray y todo lo demás. Entonces, yo creo que sí observaron la, 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 el uso de lentes de contacto como una opción cómoda. Me los pongo por la mañana y me los quito hasta en la tarde, noche, ya, o ya, ya que termino mis actividades. Y, pues, creo que, que no están equivocados, ¿no? Es una buena opción de tratamiento y de eliminar tantas cosas que, que ahorita estamos teniendo que cargar. Cuando uno analizaba, por ejemplo, en la plena pandemia, el uso de lentes de contacto, uno miraba a los pacientes y decía, el paciente de gafa andaba tocándose la gafa cincuenta veces al día porque se empañaba, subía, bajaba, etcétera, para ver mejor. Y el paciente lente de contacto, pues, no se tocaba el rostro porque veía bien, ¿no? Se le empañaban y nada. Entonces, yo creo que fue una cuestión de, de practicidad, ¿no? El paciente se dio cuenta de que su vida podía ser más sencilla si prescindía durante las horas más importantes de su labor de algún artefacto después de óptico que le generaba alguna incomodidad. El lente de contacto no lo hacía, mientras que el anteojo de repente sí le producía ese tipo de inconvenientes, ¿no? Así es. Sí, sí, bastantes. Pobres nuestros pacientes. Simplemente nosotros los, los sufrimos de repente, ¿no? Cuando estamos también en la consulta, se empañan los instrumentos, etcétera. Pero bueno. Sí, sí, definitivamente. Es una parte. Definitivamente, ¿no? Uno cuando hace algún procedimiento termina con el, los oculares empañados, como tú dices, o si va a ser una retinoscopía, pues se le empaña el retinoscopio. La primera semana que yo regresé a hacer consulta, no sabía qué agarrar y qué no agarrar, ¿no? Sobre la mesa y te das cuenta que todo lo tocas y todo era posible, susceptible de, de que pudiera tener carga viral y, este, tocaba ser muy exquisito en el momento del trabajo para colocarle ya. Aprendí a tener otro orden. Si colocaba las cosas en un determinado sitio, pues tenía un, una toalla de papel en el cual, por ejemplo, algo que sacaba lo ponía ahí encima para que luego fuera fácil echarle alcohol, recoger la toalla de papel y limpiar las cosas sin mayor esfuerzo, ¿no? Lo cual hizo que simplemente buscáramos lo práctico, ¿no? Lo que fuera práctico. Yo creo que la contactología y los lentes de contacto para este grupo de pacientes también pueden representar esa, esa condición de, de situación práctica útil, ¿no? Así es. Así es, Guillermo. Y ya, y ahora pues ya es nuestra normalidad, ¿no? Ah, sí, definitivamente. La nueva normalidad pasó a ser la normalidad completa. Así es. Entonces, lo que yo he podido, de alguna forma, entender de lo que ustedes están haciendo es que su foco principal está en la información permanente al paciente, ¿no? Y también no solamente al paciente, sino en el caso que comentabas en el, en el tipo de discrepancia filosófica con residencia de oftalmología, pues tratar de poner las cosas, no, no imponer, sino simplemente decir, mira, estas son mis razones, dame las tuyas y contrastemos, ¿no? ¿Cuáles son los avances, cuáles son las opciones, cuáles son las ventajas que puede tener el paciente? Y también las desventajas, ¿no? Porque en el fondo también tengo que ponerlas en blanco y negro para ver si, si, si es que eso le va a producir pues algún perjuicio al paciente, ¿no? Pero yo creo que desde la perspectiva, el enfoque que ustedes tienen es, está muy, muy enfocado en la parte de información. Así es, efectivamente, nosotros con estos ejercicios o con esta información hemos concluido que, que si es necesario estar en una especie de campaña permanente de información hacia los pacientes y hacia los, hacia nuestros, este, colegas optometristas, a nuestros alumnos y a los residentes de oftalmo y oftalmólogos para que estemos en una constante como dices, bien, un acuerdo común de, 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 para beneficiar a nuestros pacientes. Finalmente es lo que yo creo que todos, final, es, es la finalidad de todos, ¿no? Entonces, este, si estamos persiguiendo un mismo fin, pues, ¿por qué no, en lugar de discrepar, este, sumarnos, ¿no? Sumarnos a, a, a ofrecer buenos tratamientos y, 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 y los lentes de contacto, nosotros sabemos que es un excelente tratamiento. Entonces, pues, a fomentarlo, no queda más. Sí, y además, la discrepancia no, no es mala porque la discrepancia produce, pues, finalmente un consenso de conocimientos, ¿no? O sea, yo puedo tener, digamos, posiciones diferentes respecto al manejo específico de un paciente, pero luego de sentarnos en una mesa y conversar y discutir, discutir en el, en el aspecto de conversar de un tema, aunque sea calabradamente el mismo tema, pero al final tener un resultado que beneficie a, al paciente del cual estamos hablando, ¿no? Que me beneficie más o menos económicamente a mí, sino sea el beneficio final del paciente, ¿no? Porque al final la calidad de vida, el mejorar la calidad de vida del paciente es darle salud, ¿no? Porque la salud es sinónimo de bienestar. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, pues, el enfoque que ustedes tienen me parece muy bueno, porque es algo que no, no había visto yo en otros programas de optometría, que el enfoque está directamente a la comunicación. No es porque ustedes tengan o quieran, entre comillas, vender los lentes de contacto, sino porque saben que es una opción y que el profesional, una vez egresado, debe tener esa opción como una posibilidad. No que no la, no piensen en ella sencillamente porque su experiencia durante su etapa estudiante, ni buena ni mala, de repente no fue una información que tuvo y no lo toma como una posibilidad finalmente para el paciente. Entonces, yo he visto gente que le habla al paciente de las gafas y si el paciente no tiene, no quiere gafas, pues le va a operar esa cirugía refractiva, ¿no? O sea, o sea, no buscan lo intermedio, sino se van de frente a algo que no manejan y que no conocen, que no pueden controlar, ¿no? Que sería la otra parte, que es la cirugía refractiva. Así es, no, no, no hay que, no hay que negarnos a la, a todas las, las opciones y todo el abanico de opciones que los lentes de contacto pueden brindar como tratamiento a los pacientes. Definitivamente conocemos la nobleza de ello y, y debemos hacerla del conocimiento de la, de la, de la gente. Ni hablar, tiene que ser así. Definitivamente, me parece, tú me comentabas al principio, antes de, de comenzar, eh, fuera de micrófonos, porque el programa de optometría de ustedes era un programa relativamente pequeño, comparativamente, yo les decía, comparativamente al Politécnico o UNAM, pues cualquier programa de optometría de esta región sería pequeño, pero a veces los grupos pequeños nos permiten esos lujos de tener una comunicación más fluida y directa con los estudiantes. Sí, así es. Nosotros somos una universidad pequeña, eh, nuestro, nuestra matrícula es apenas de 45 alumnos para los cuatro grupos, este, de diferentes grados, y, y sí, efectivamente nos da una, nos permite una relación interpersonal bastante buena con ellos, somos equipos de trabajo, los chicos se ven bastante identificados con el trabajo que empezamos a, a realizar, y entonces ellos son muy participativos, tenemos grupos muy participativos de, de jóvenes, pequeñitos grupos, pero finalmente, eh, a veces permite trabajar muy, 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 eh, que te digo, empáticamente nos identificamos pronto y, y buscamos las soluciones y tomamos las ideas y entonces las echamos a andar, y es muy, muy fácil hacerlo. Entonces, lo único, pues, sí, que, que comentábamos allá, hasta, como dices tú, tras bambalinas, aquí afuera de, eh, los micrófonos, es que a veces, lamentablemente, por lo mismo que somos pequeños, eh, no nos, no tenemos el suficiente apoyo tanto de las, eh, autoridades a veces universitarias, propiamente dicha, ni tampoco de la industria, para, para facilitar algunas cosas, ¿no? Este, por ejemplo, lentes diagnósticos, equipos, y demás, pero bueno, eh, finalmente, eh, son cosas que se deben trabajar, no debe ser un pretexto para, para no hacerlo, y, 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 bueno, son problemas que se tienen que ir librando poco a poquito. Sí, sí, yo creo que en ese, desde ese punto de vista proactivo de las cosas, sí, efectivamente, los, todos, yo me acuerdo como estudiante, pues, haber tenido una sola lámpara hendidura, como estudiante, y aprender, o tratar de aprender todos de, de ese único equipo, éramos como dieciocho en mi, en mi generación, pero igual, algunos con más interés aprendieron mejor que otros, en su momento, y después tocó más esfuerzo posterior, pero cuando el grupo es pequeño, es como una familia, ¿no? O sea, aquí todos se conocen, yo le digo a los estudiantes, cuando el grupo es pequeño, yo ya sé hasta lo que ustedes piensan, ¿no? Porque, como somos tan poquitos, pues, tenemos el tiempo suficiente como para poder dedicarle a cada uno, ¿no? Grupos de cuarenta, cincuenta, no son lo mismo que tener grupos de seis, o siete, o diez estudiantes, ¿no? Lo cual es, digamos, desde el punto de vista educativo, es lo ideal, desde el punto de vista, digamos, de repente, de punto de equilibrio entre la rentabilidad, o por lo menos, que debería tener la educación, pues, no funciona exactamente igual. Así que hay dos aspectos importantes que, de los cuales que tendríamos que estudiar. Así que, nada, yo te agradezco la participación y quiero invitarte que nos comentes si tienen algún plan, si tienen algún trabajo conjunto en otros, en otros escenarios, no solamente la contactología, a través de la universidad, o de forma personal, si tienen algunas, algunos planes. Sí, Guillermo, mira, y te agradezco el espacio que otorgas para esto. En la universidad ahorita, así como que muchos planes para realizar, no, pero estamos trabajando a través de, con un organismo que se llama INAOE, y estamos colaborando para una, este, en un diplomado de física de la visión, se denomina. Este diplomado está muy interesante porque es precisamente, toca temas muy básicos en la optometría y que aplica a todo nivel, a todas áreas de especialidad de la optometría, que es la física, y este, y este diplomado va a estar muy interesante porque nos va a permitir quien lo curse, ir aspirando a desarrollar todavía un poquito más en el área, porque va a, tiene la finalidad de, de lograr poder brindar al estudiante, al participante de este diplomado, una especialidad posterior e inclusive hasta una maestría. Esa es la idea de este, de este, de este curso, de estos cursos. Está muy interesante, el diplomado está, el primer, la primera parte del diplomado está dividido en cuatro etapas, en cuatro grandes áreas, que son la óptica geométrica, la óptica física, métodos matemáticos y radiometría, optometría. Entonces, estos, este, temas aplican a toda la área de, de, de las, de este diplomado y, 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 pues bueno, para que si hay alguien interesado en, en hacer alguna, tomar alguna clase de estas, va a estar muy, muy interesante. Sí, hasta el nombre es interesante, ¿no? Física de la visión, me parece algo que cualquier persona que lo lea, pues le va a interesar entender un poquito más de qué se trata, ¿no? Así que yo creo que va a ser, probablemente sí va a ser un éxito este proyecto conjunto que tienen con, con esta institución, que como tú decías, no es precisamente optometría, sino es del área de la, de física, que nos da un, creo que un background más, este, interesante por la fortaleza de conocimientos en el área de física, óptica física, óptica geométrica, que siempre, de alguna forma, son un poco de las falencias, por ejemplo, en el área de aberraciones, todas, todas estas áreas que tienen un componente de la física importante, pues nos van a dar mayor fortaleza. Así es, así es. Y toda la explicación que en un momento dado, en todo cuestionamiento óptico, ¿no? Sucede con la óptica geométrica, la matemática que lleva implícita todos nuestros, todos estos, este, procesos que se, que se van efectuando para realizar la visión, pues, está muy interesante. A mí me parece algo bastante interesante que, que como optometristas no deberíamos dejar pasar. Es el curso, los cursos que uno no quiere volver a llevar, ¿no? O sea, la óptica física, la óptica geométrica que, que uno las ve tan complejas, pero definitivamente son importantes para comprender a mayor profundidad. Por ejemplo, áreas como la, la cirugía refractiva, por ejemplo, el manejo del control de miopía, los cambios que se hacen en la córnea, que modifican algunos aspectos de aberraciones sobre la superficie, cambios en la aberración esférica, por ejemplo, pacientes con queratocono que tienen un incremento significativo en el coma, y eso nos explica por qué el paciente no ve bien y cómo modificar. Si yo ubico la corrección sobre el eje del coma, hay muchas, en muchos pacientes, por ejemplo, ubicar el eje del coma instrumentalmente permite obtener una reflexión subjetiva mejor en ese grupo de pacientes, entender por qué pasa eso, pues definitivamente todo es óptica física, óptica geométrica, y este, tener una mayor fortaleza en esas áreas, pues siempre va a ser una alternativa de explorar otras áreas del conocimiento específicamente en la optometría. Así que muchas gracias por esta, por esta información que nos has dado y que ojalá pues que sea un total éxito el programa que tiene ahora, la ventaja que debido a la pandemia aún que seguimos teniendo, pues muchos de estos programas pues se hacen en línea y es una posibilidad de que a pesar de que estemos lejos, pues podamos tener la aventura y la posibilidad de llevarlo, ¿no? Así es, efectivamente, todo es en línea en este caso. Muy bien, Rosalía, yo te agradezco por habernos regalado este tiempo el día de hoy, por participar, por habernos contado lo que están haciendo, la experiencia que tú tienes a través y lideras a través del programa de optometría de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este, no he tenido la oportunidad, como comentábamos antes de comenzar, no tengo la oportunidad de visitar la universidad, me encantaría, espero en el corto plazo, en la medida que se permita, pues poder viajar sin mayor riesgo, pues hacer ya un recorrido importante, porque hoy día México, pues tiene un número bastante interesante de escuelas y poder acercarnos más también a través de, del, el consenso mexicano de educación en lentes de contacto, que yo creo que es una buena iniciativa para fortalecer programas de optometría y, y escuelas que de repente por la, como tú comentabas, ¿no? Porque no están tan cerca de la, de las ciudades más grandes, no tienen ese apoyo que otros tienen y que les falta a ustedes, ¿no? Entonces, nada, muchísimas gracias y te dejo los micrófonos para tus palabras de despedida. Muchas gracias, Guillermo, gracias a Yacle, por, por estas oportunidades de expresión, gracias a todos los que nos escuchan y, pues, nada más y que lo último que quisiera dejar aquí es fomentemos el uso de los lentes de contacto, eduquemos a nuestros alumnos, eduquemos a nuestros pacientes, es, es lo que yo creo que garantiza todavía un poquito más el éxito, aparte de, pues, nuestro extenso conocimiento en el área, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo, como tú mencionas, que un paciente informado, pues, definitivamente es un paciente que va a tomar una buena decisión y si a eso le acompañamos un profesional adecuadamente capacitado en el área, pues, tenemos el éxito asegurado, ¿no? Y eso va a minimizar en el futuro, pues, problemas de deserciones, etcétera, en el uso de lentes de contacto. Nuevamente, agradecerte, Rosalía, por tu participación al día de hoy, invitar a nuestros colegas y miembros de Yacle que nos escuchan semana a semana, que nos acompañe la próxima semana en otro programa de Yacle. Nos escuchamos la próxima semana y muchísimas gracias por el día de hoy. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Chao, chao.